Hola, 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 hola a ustedes, hola Gris, hola, ¿cómo tú estás? Gracias a Dios. Marchando bien el día. Hasta ahora. Y nosotros contentísimos porque el proceso de vacunación sigue viento en popa. Y de eso vamos a hablar, largo y tendido, porque el presidente de la República, Luis Abinader, llevó en el día de hoy, en la mañana, a su madre al centro de vacunación y con esta nota publicó una fotografía. Sí, pero bueno, esto es muy interesante, gente que duda que la vacunación, hay que vacunarse, mire el presidente ahí, llevando a su madre al centro de vacunación, que es la idea, mírelo allá al presidente. Entonces, hay una nota, Grisel, que es la que tú... Dice, lleno de esperanza, acompañé a mi querida madre mientras recibía su vacuna en el día de hoy contra el COVID-19. Invito a todos a que acompañen a sus adultos mayores, a sus padres, madres, familiares y vecinos. ¡Vacunate RD! Al momento de leer esto, de una vez nos acordamos y decimos que gracias a Dios, que vivimos, estamos contentísimos que esto marche, este proceso. Ya vieron al presidente de la República, Luis Abinader, con su mamá, ya la vacunaron y todo. Más adelante tenemos...